Muy bien, pues hola a las personas presentes y aquellas que estén conectadas online. Yo me llamo José Antonio Anta, soy el tutor veterano del servicio de Torrino del Hospital de Basurto y de lo que va a esto hoy, mi misión es explicaros un poquito en qué consiste la formación de la especialidad en nuestro terreno. Como estamos en un horario seguramente más propio para recibir nutrientes que para recibir conceptos, pues he tratado de hacer una presentación liviana, que no dura más los que estéis presentes, pero que también sirva para aclarar las dudas y si no, pues luego me podéis preguntar, por supuesto. Entonces, esencialmente, habrá gente, cada vez lo tenemos más a menudo, que no es de Bilbao, entonces merece la pena poner un poquito en antecedentes este área que nos rodea, que es la ciudad. Ya sabéis que Bilbao tiene un mapamundi propio, como veis ahí, y dentro de ese mapamundi, pues somos enormes, no hay más que verlo, pues tenemos un área muy cercana al hospital. Esto que veis aquí mismo, para los que no lo conozcáis, está pegadito al Hospital de Basurto. ¿Por qué pone esta imagen? Aparte de porque hemos ido cambiando hacia la luz de la oscuridad que tenía antes la ciudad, porque aquí tenéis el Palacio de Congresos, el Museo Marítimo, como la Torre Iberdrola, las aulas de la Universidad del País Vasco, y una serie de hoteles, y todas estas cosas que he nombrado, son habitualmente sede de labores formativas dentro de la especialidad. Pues simposiums, talleres, congresos y cursos. Por eso lo ponía. Muy cerquita, muy cerquita. Ahora, andando, se puede llegar a esta zona desde el hospital. ¿Y cómo se llega al hospital? Pues se llega de una manera muy fácil también. Absolutamente todo el transporte público, tren, tranvía, metro, líneas de bus, un bus que conecta con el aeropuerto, tiene su parada enfrente de la puerta del hospital. Y de momento seguimos teniendo un parking para el personal del hospital, que es gratuito. Que esto, para los que no lo tienen, saben que es una cosa que no es moco de pavo. Bueno, pues esta es la vista aérea del hospital. Es un hospital que es, yo creo, que de personalidad propia no hay más que verlo. Si alguno es aficionado a los cómics, os recordará a esa aldea gala irreductible de Asterix y Obélix. Bueno, pues esto es el hospital visto desde fuera. Y estas peculiaridades tienen que ver con que tenemos una arquitectura muy diferenciada. Los pabellones están distribuidos en normalmente cuatro alturas. La parte del bajo cubierta son en ser despachos. Y la parte de los sótanos está tremendamente utilizada en un montón de unidades. El servicio de Torino también tiene esa distribución. Y aquí tenéis una imagen del edificio de la arquitectura paisajística. Es un hospital muy agradable, no tanto para pasear por él, que también, pero sí para ir de área en área, porque se hace, digamos, ameno. Todas las unidades han ido sufriendo una serie de cambios, a lo mejor. Han ido cambiándose, hay algunas más renovadas que otras, pero básicamente está todo cada vez más funcional y más agradable. Tiene otra peculiaridad el hospital de Basurto, que es diferente al resto de los demás. Se engloba en una cosa que los de aquí decimos espíritu basurteano, que entre otras cosas tiene también esto que veis aquí, la relación que tiene con la propia ciudad. Entonces, tenemos visitas de los bomberos, de la policía municipal, en fiestas, todas las personas que son fundamentales, Marijaya, el circo. El circo siempre viene a hacer visitas al pabellón de pediatría. El pabellón de pediatría, que es un auténtico lujo, tener la visita de los Reyes Magos o de Orenchero. Y luego abajo, a la derecha, veréis que hemos tenido visitas incluso de puntos alejados de la galaxia. Esto forma parte de algo diferencial de este hospital. Y esa trayectoria tiene que ver también con que es un hospital centenario. De hecho, fue centenario. El centenario de la edificación del hospital de Basurto termina en el año 2008. Se hizo el centenario del final de la edificación, como decía. Entonces, ahí está, con cuanto hemos cambiado. La revista que tiene el hospital, que ahora es una revista electrónica, pues pone de manifiesto cómo del blanco y negro hemos pasado al color y cómo esto ha traído consigo también una repercusión en un montón de tecnologías, en cómo nos acercamos al paciente, las pruebas complementarias que se realizan, sin perder el espíritu inicial de la historia clínica básica, que creo que es una cosa que no se debe olvidar en ninguna especialidad. Extrapolado a la propia especialidad, hay que decir que participamos de la tradición docente también centenaria que tiene el hospital de Basurto. El año pasado se celebró el centenario de formación sanitaria especializada, en la que el hospital de Basurto fue pionero y es el hospital más antiguo en formar residentes en todo el Estado español. El torino participa en la formación MIR desde el año 82. Yo me formé aquí y he cumplido este año 30 años en el hospital, primero como residente y luego como adjunto. Una ventaja que tiene el servicio es que tenemos al catedrático, es uno de nuestros compañeros, y por tanto existe una mayor facilidad a la hora de hacer tesis doctorales que quizá que en otros servicios que no tienen esa opción, por si a alguno de las personas le interesa. ¿Dónde vais a desempeñar vuestra actividad asistencial? Hay una serie de instalaciones, son cuatro puntos básicos en otro reino. Margen superior izquierdo, las consultas externas. Toda esa segunda planta que veis ahí, toda corresponde a las consultas externas de otro reino. Fundamentalmente tenemos habitualmente cinco y hasta seis consultas al día, de lunes a viernes, activas. Es una actividad de consultas bastante importante, con la dotación que luego veremos. Arriba a la derecha, plantas en plural de hospitalización, porque ahí está la planta de adultos, el pabellón Turrizar en la primera planta, pero somos el hospital que más participación tiene en patología pediátrica después de los pediatras. Por tanto, nuestra participación en el pabellón San Pelayo, que es el pabellón de niños, es muy importante. Abajo a la izquierda, el pabellón de urgencias, donde viviréis las jornadas más intensas, seguro, desde el primer año. Y las guardias de otorrinos son, o dentro de la formación de otorrinos de basultos, son de dos tipos. El primer año formáis parte del grupo de quirúrgico-traumatológico, son guardias de 24 horas con libranza al día siguiente, incluye de lunes a domingo y festivos, cuando se haga el reparto, que se distribuye entre los que hagáis el pool de guardias. Y desde R2, R2 incluido, y hasta R4, las guardias son de la especialidad. Las guardias de otorrinos son guardias presenciales de 3 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados, y a petición vuestra desde hace ya unos cuantos años, que no siempre era así, también los sábados, de 8 de la mañana a 10 de la noche. El tiempo en el que estáis de presencia, tenéis un adjunto localizado. Ahí está. Y además no hay problema nunca para venir, a la hora que sea, sin problema alguno. Barajar en la balanza el hecho de que la calidad de vida posiblemente sea buena, porque no tenéis adjudicada nunca un festivo ni un domingo, pero eso supongo que también hay que tenerlo en cuenta con el hecho de que en la otra parte está el que tampoco cobra a uno la guardia correspondiente. Como son guardias en las que el horario no da lugar a libranza, pues al día siguiente uno termina aquí a las 10 y al día siguiente se incorpora a su actividad normal, cotidiana. ¿De acuerdo? Tampoco no libramos los asuntos. Y la última, la margen inferior derecha, que es el área quirúrgica, es una quirúrgica completamente renovada. El servicio tiene una actividad quirúrgica muy amplia. Tenemos quirófano todas las mañanas de lunes a viernes, los miércoles habitualmente doble quirófano y algún viernes también. Y de lunes a jueves todas las tardes también. Es decir, hay un montón de quirófanos a la semana. ¿De acuerdo? Entonces es una especialidad de actividad fundamentalmente quirúrgica, por si habéis oído que es médico quirúrgica. Mi sensación es que son especialidades médicas y especialidades quirúrgicas. Y esta es una especialidad quirúrgica con la ventaja de que tiene el tratamiento médico de las patologías de la especialidad y el tratamiento quirúrgico de las patologías de la especialidad. ¿Vale? ¿Qué áreas vamos a valorar? Bueno, pues hay un servicio bastante pendiente en la oncología otorgenomaryngológica, patología nasosinusal, con endoscopios, navegadores y demás, la patología de oído. Hay un área dedicada a trastornos de la voz y de evolución, patología del equilibrio, glándulas salivares. También tenemos menos, pero tenemos también participación en cirugía de glándula tiroides, menos que cirugía que tiene una sensación específica. Y luego la parte infantil, que es todo lo mismo, pero dedicado a anillos. De esta parte, os podría hablar luego tendido, porque llevo siendo responsable fundamental desde hace ya muchos años. Pero recordando siempre lo que veis ahí, que se trata de una especialidad del tratamiento médico y quirúrgico de las patologías de cabeza y cuello. De hecho, se ha cambiado hace unos años la forma de definir la Sociedad Española de Otorgenomaryngología. Ha pasado a definirse como Sociedad Española de Otorgenomaryngología y cirugía de cabeza y cuello. Esa es la parte que nos compete y es la parte que venimos realizando, lo que a veces en la facultad no se tiene muy claro. Inicialmente, el primer año se pasa siempre en infantil. Hay hospitales en Madrid, por ejemplo, que lo hacen de R4. Aquí es justo el primer año, que son los residentes que más relación tienen conmigo. Y si queréis, ellos os podrán decir cuál es su experiencia. Generalmente, yo creo que tienen un año bastante completo, que sirve además para quitar el miedo a una patología y a unos pacientes que normalmente suelen generar de entrada la tendencia a la huida hacia el parking en la mayoría de las personas. Pero niños incluidos neonatos, que hay que explorar y que hay que meter tubos y que hay que valorar. Y si no lo haces, nunca lo dominas y entonces le acabas teniendo miedo, como a las cánulas, que también es muy importante empezar cuanto antes mejor. Luego hay una distribución por áreas, URL general, que es todo lo que no es específico, fundamentalmente de R2 con oído, de R3 oído naso sinusal y fundamentalmente el último año está relacionado con la obra en la oncológica, que como digo es bastante potente, tanto la parte endoscópica como la parte externa. Por completar las actividades, no nos olvidamos de la parte docente e investigadora, eso asociado a la presencia de la cátedra dentro del servicio, pues la posibilidad de hacer tesis doctoral. Y luego creo que adolecemos de que no somos los más publicadores, ni mucho menos. Ahora, por ejemplo, tenemos un artículo que sale ahora, que hemos hecho en la parte infantil, pero siempre, siempre, y sin excepción, se llevan comunicaciones orales y pósters a los congresos de la Sociedad Vázquez de Torrenó, al Nacional de la Sociedad Española de Cirugía, Cabeza y Coyo, y en algunos casos a algunos internacionales también. Si te lo admiten, lo llevas y normalmente no suele haber problema. Para realizar las actividades necesitamos un equipamiento. Entonces, todas las consultas de las que hablábamos antes están dotadas de sillón de exploración, de sistema de captura de imagen, endoscopios rígidos, endoscopios flexibles, tenemos un estroboscopio para la patología de la voz, tenemos dos microscopios en la consulta, un muy buen, excelente microscopio en el quirófano, sistema de NBI, que es un sistema con una luz especial para tratar de... Tener más certeza diagnóstica prequirúrgica en las lesiones de la mucosa de faringe y de laringe, también está en la consulta y en el quirófano, dos láseres CO2, una falta de 1 o 2. Tenemos navegador, además la gente llama neuronavegador, sí, pero tuvimos navegador antes que neurocirugía incluso, y aunque hacemos también cirugía conjunta, base de crámena anterior, también hay mucha cirugía específica de otorrino que se hace con el navegador propio del servicio. También sí a la endoscopia, el manejo de la patología litiásica y obstructiva litiásica e inflamatoria crónica de las cándulas salivares mayores, y luego tenemos en la parte del aprendizaje hay un laboratorio de fresado virtual, es un programa informático para formarse en el fresado del oído con una serie de entornos virtuales que te hacen enfrentarte sobre el papel, nunca mejor dicho, o sobre la tablet, a escenarios que luego te puedes encontrar con el paciente real. No hay problema alguno para asistir a cursos que están reglados, pues formación nasocinusal complementar en la que se da aquí, en endoscopias, formación de cirugía de oído, en función del año de residencia, y también se contemplan sin problema algunas rotaciones en centros externos, normalmente suelen ser un par de meses y casi siempre R2 avanzado o inicio de R3, ese suele ser el momento. De R1 no tiene sentido ir a rotar fuera, bastante tiene uno con asentarse, y de R4 cerca del final tiene poco sentido porque pierde uno un papel preponderante en el servicio. Tenemos la gala de hacer una responsabilización progresiva empezando por la llegada al servicio, es decir, la actividad empieza a las 8, si el tutor es capaz de llegar a las 8 y el jefe también, pues uno puede llegar más tarde por tráfico o por otro tipo de problemas, pero vamos, la actividad empieza cuando empieza y termina cuando termina. No es tan bien visto en el servicio que uno se vaya a las 12 porque, por ejemplo, se haya suspendido una intervención por el motivo que sea, por la enfermedad del paciente, o lo que sea, ese sujeto lo que hace es echar una mano al resto de compañeros que quedan haciendo otras actividades, a lo mejor no tan aparentemente brillantes, pero hay que hacerlas también, o sea que hoy por ti mañana por mí ese es nuestro enfoque, por lo menos, y el mío particularmente también. No seríamos nada si solo tuviéramos instrumentos, a mí me gusta decir, quiero pensar que somos un equipo de personas, personas que cuidan de personas, y ahí tenés varias imágenes en distintos ámbitos, en consultas, en quirófano, también en la calle, tenemos un jefe de servicio que es el doctor Zavala, un jefe de sección de otología que es también el catedral, que es el doctor Santalaya, somos tres tutores, y luego somos, ahora mismo ha habido un pequeño cambio de altas y bajas, pero ahora somos 12 asuntos. En residentes hay dos R4, un R3, un R2 y dos R1, en el momento actual. Como hay necesidad de esta especialidad, en el mercado laboral necesitamos ofrecer, es una directriz que viene desde arriba, ofrecer todas las plazas acreditadas, que siempre han sido dos en este hospital. Entonces, ahora salen dos, ahora lo sabéis seguramente, y lo que está previsto, yo creo que a medio plazo, no sé hasta cuándo, será que salgan las dos que están acreditadas, siempre hay trabajo de sobra para formarse y para luego. Nos hemos ido adaptando al entorno, y si hay que llevar mascarilla, pues se lleva mascarilla, y aprovecho esta imagen para no olvidarme de citar al resto del equipo, de igual importancia, aunque el color del uniforme sea diferente. El equipo no es solo el equipo médico, es el equipo de enfermería, el equipo de auxiliar, el equipo celador, y el equipo administrativo. Y eso es un poco lo que tiene recogida esta imagen. No todo es trabajo. Nosotros somos de esas especialidades que tiene la suerte de tener el patrón, supongo que reconocéis a San Blas, que es el de la izquierda, y que se celebra a primeros de febrero. Entonces solemos aprovechar para tener una comida, digamos, de hermandad, donde todas esas personas, de esa foto, de todos esos estamentos del equipo, pues están invitadas, y eso sirve para tener una relación que va un poco más allá de la del codo con codo laboral del día a día. Y, bueno, pues esto es lo que os quería contar. Básicamente, si las personas presentes aquí online tenéis la sensación de que este puede ser vuestro universo, vía Mir, pues aquí os esperamos. Os recibiremos con las puertas abiertas, os daremos la bienvenida en todos los idiomas que queráis. Y como última pincelada, y fiel a mi estilo, os diré que, en otorrino, a fecha de hoy pasa, como en este registro electrocardiográfico que tenéis aquí, que no tenemos pan. Si eso sirve de algo interesante, pues, bueno, nada más es lo que os quería comentar, y espero haber cumplido la expectativa de no ser un muermo en la explicación, y haberos informado de aquello que os interese, y si no lo he conseguido, pues preguntadme ahora, intentaré ser capaz de contestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!